¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Jueves de... ¡Ruleta! El día de hoy estamos súper felices y muy contentos porque tenemos mucho de no hacer esto. Sí, teníamos mucho de no, pues... Abrir. De no abrir algo, ¿ok? Exactamente. Porque es una sorpresa que les tenemos. Sí, todos los días jugamos, todos los días hacemos actividades y hacemos cosas para todos. Porque hasta les enseñamos a hacer juegos. Exacto, hacemos juegos también con papel, con lo que sea, con la pelota, etc. Con agua. Pero el día de hoy compramos un juego, un juguete y lo vamos a abrir aquí delante de todos ustedes para que si les gusta lo puedan comprar también ustedes y jugarlo en casa. Claro, y además que está súper padre y súper divertido porque pues nosotros ya lo vimos un poquito entonces ya queremos jugarlo, ¿verdad? Sí, pero si ustedes también quieren ver de qué juego estamos hablando y cómo se va a jugar quédense con nosotros porque hoy es Jueves de Ruleta y... ¡Empezamos! 1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Molly, yo estoy súper emocionada porque ya quiero descubrir qué es ese juego. Sí, obviamente que todos nuestros amiguitos que también nos están viendo ya quieren saber de qué se trata el juego. Ok, bueno, entonces a la cuenta de 3 Pero que vamos a seguir el nombre. No, vamos a enseñar Ok, ok 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Miren este juego Son tiburoncitos Es de Baby Shark Baby Shark Ay, pero está bien padre porque hay muchos tiburoncitos Sí, es de muchos pescaditos Entonces así viene el juego Nosotros lo compramos en Bodea Obrera En Bodea Obrera Entonces Y ahí lo pueden encontrar Y está bueno, Feto También yo creo que debe estar en Amazon Sí Lo buscan Mira, es como si fuera una alberca De hecho yo he visto que han regalado en piñatas o así Pero un poquito más chiquitos Ah, sí, sí Y los pueden encontrar en diferentes lugares Bueno, a ver las instrucciones Aquí están Dice, a ver Juguete Aquí está, mira ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo jugar? Veamos la rapidez con la que te mueves para atrapar los peces Atrapar los peces Cada jugador escoge una caña de pescar Que son estas Ok Y luego Ay, se me perdió Aquí está, mira Cada una es de un color diferente Es rosa Para ti, Molly Ok Amarillo Y luego dice que tenemos que llevar el interruptor del tablero del juego a la posición de encendido Este tenemos que encenderlo Ok Y luego usa tu caña de pescar para atrapar tantos peces como puedas a medida que abren y cierran la boca Al girar al tablero Oh, a ver, vamos a prenderlo Una, dos, tres ¡Guau! ¡Ay! ¡Abre la boca! ¡Sí, cierto! Pero, a ver, a ver Y mira, suena la cancioncita Suena la cancioncita Pero, a ver, a ver Apágalo, apágalo, apágalo ¿La apago? Sí Pero, ¿cómo le vamos a hacerlo? ¿Vamos a poner aquí pero va a abrir la boca y se nos va a caer? ¡No! Lo vamos a sacar y lo vamos a poner aquí afuera ¿Cuál? ¿Así? ¡A ver! ¡Qué padre! A ver ¡Ay! Así se... ¡Ay! Entonces el que... Con los dientitos Con los dientitos lo pescas Lo pescas Pero... Pero tiene que estar abierto No se vale ponerlo de que así de cerrado y lo va a meterlo a fuerza No, no Y aparte... Pero, oye, son de tres colores Se me hace que... A ver, ¿eso busca? ¿Qué dice? ¿De los colores? ¿No dice? Bueno, entonces tú puedes pescar el que tú quieras El que tenga más pescaditos es el que gana Ok ¿O cómo? Bueno, vamos a leer un poquito las instrucciones para jugarlo al cien Y ya ahorita les vamos a explicar cómo se debe de jugar Para no equivocarnos Sí, es que nada más dice que el objetivo para que sea el ganador es ser el que tenga más pescaditos El que más pescaditos Ok Bueno, entonces ahorita vamos a leerlo bien Ok Y ahorita les decimos cómo se juega Lo jugamos y vemos quién es el ganador Ok Andale Entonces mira, es que aquí dice esto también ¡Listo! Era tal y como dice Molly Vamos a usar nuestra cañita de pescar Vamos a aprender el juego Y mientras empieza a girar la ruleta de aquí Y los pececitos abrir y cerrar la boca Tenemos que pescarlos No importa el color No importa nada Solamente el que pesque más Al finalizar todos los pescaditos Es el que va a ganar Ok O sea, ya cuando se termine pues ya nos contamos al final Sí O sea, cuántos tienen carácticos Ok, tienen que ya tener su cañita así Ok Mira, es de tiburón, ¿ya viste? Sí El mío es un tiburón y el tuyo es como más chiquito Sí Pero también viene siendo un tiburón Ah, sí, es cierto Es que son diferentes Es bebé Sí No, este está más grande Ella es la mamá Y él es el papá Mira, tiene los Ah Y el dotes, ¿ya viste? Oh Y ahora me parece ser el bebé Sí Bueno, ya Ok, entonces ya estamos listos Lo vamos a enseñar a la cuenta de tres Una, dos, tres Y empezamos a la cuenta de tres Ok Una, dos, tres Tienen que estar parados, ¿eh? Oye, si abren la boquita Ahí está Ay, estoy en lugar Ay, no, a ver Ahí está Ay, ay, ay Es que se tardan en abrir Ay, es que le abren y le cierran Espérate A ver Ahí está, ahí está Ah Mindy, estás haciendo eso No, este no Eh, nunca lo abrieron conmigo Listo Ok A ver, sí Muy bien Vamos a contar Mindy, uno, dos, tres Yo, uno, dos, tres Tres, cuatro Cinco Seis Y yo, uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Empate Empate El que termine primero Pero primero vamos a hacer tú y yo Sí, primero tú y yo en el desempate El que sea Sí Ok Lo mismo es que sea Una, dos, tres Ay, uno Ay ¿Qué más no admití? No Mico, mete Mete No Ay Es que cierran la boca ¿Estás haciendo trampa? No Sí, porque no cayó parado uno Se tardan mucho en abrir la boca Sí Sí Y ahí Y ahí Ay Ay Ay, ya sé Ya lo cerró Sí Ay Ven Ven Seis Ay, se enredaron Ya se enredaron A ver, ya A ver, ya Contad Espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El último no cuenta El único El último no cuenta Porque nada más lo empujaste para allá No Pero tú me lo querías ganar No Está padre Me encanta que abren la boquita Los pescaditos ¿Ya viste? Sí, está muy padre este juego Sí, la verdad que está súper divertido Y ustedes, como dice Molly Pueden utilizar un solo color para pescar Y el que lo pesque primero el color Pues es el que gana O como ustedes lo quieran jugar Además, vamos a hacerlo ahora sí Cada quien elige un color Y el primero El Que lo saque primero Si Ya Ya sácaso los tuyos Ya ganas Yo verde Yo color verde Yo morado Yo rojo Ok, ya está Va La revancha Una Dos Tres Ay, no, abre Abre Gané ¡Gané! Mira, es que el mío se quedó con la boquita así Sí, es que te tarda Ya Es que te digo Mira, cuando abres la boca Y luego le haces así La sierra No Porque no le tienes que abrir la boquita ¿Ves? Ahí ¿Ya viste? Pero entonces yo gané A Molly le faltó uno Y me indicaron en segundo lugar Entonces soy el ganador ¿Tú? No Primero ¿Primera? ¿Ganó Molly? Sí Sí Ah, bueno, entonces los dos ganamos Nada más tú perdiste, Mindy No importa Entonces ya saben que lo pueden jugar de diferentes maneras Está súper divertido Y lo pueden conseguir en cualquier juguetería O en cualquier tienda departamental O búsquenlo en Amazon A lo mejor ahí va a estar Sí Está muy padre Y se pueden divertir todos Sí Y además Me pueden cantar también Me encanta Está súper divertido Y nosotros vamos a seguir jugando durante todo el día Así que si les gustó este juego y este video Ya saben qué hacer Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Adiós Ahora yo voy a hacer el color verde Yo el color verde Si te gustó el video dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es piedrbaperotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video Adiós